¡Hola! ¿Cómo anda la comunidad youtuberil? Acá estoy nuevamente con la ayudante estrella, que ahora sí ya oficialmente está con nosotros, que me va a ayudar a hacer este segundo video, ¿no? ¿Segunda parte? Sí. ¿Las compras de febrero? En los outlets. En los outlets, sí, había bastante cosas de los outlets, ahora les vamos a mostrar. Son algunas piecitas de ropa, accesorios y algunos zapatos. Así que acá la ayudante me va a ir administrando y les voy a mostrar las cositas y si recuerdo los precios, porque a veces no me acuerdo, ya saben. Y los tienen que seguir en Instagram, arroba, mía, 8791, para poder ver estos looks y los zapatos y los accesorios en acción. Porque acá solamente son las compras, no he probado nada, les voy a mostrar por acá. No tuve tiempo de probarme nada y ahora no nos da el tiempo tampoco, ¿verdad? Porque ya se las hizo de noche. Entonces queremos mostrarles todo y en Instagram ven así como queda. Así que vamos a arrancar ya mismo. Acá arrancamos con la primera cosita, quizás un poco random. No me van a creer esto, pero... Estoy moviendo así para que me vean. Donde compramos las plantas que, si les interesa algo del tema, en Instagram les mostré, les dejé todas las plantas nuevas con los nombres de las plantas que tenemos y todo. Bueno, en ese lugar además vendían algunas cosas de macramé y tenían accesorios. Y aquí me compré, miren qué bonito, estas caravanitas. Ahí. ¿Pueden ver? 15 dólares. Muy lindas. Me parecieron, eso, preciosas. Así que las compré, podríamos decir, no sé, en el vivero. Se llama Tropical Garden. Les dejo después abajo el usuario de Instagram si lo quieren revisar. Normalmente yo uso, sobre todo de este lado, alguna caravana sola, así como más larga. Entonces esta me parece que podía quedar bonita sola o las puedo usar ahí también, las dos. Así que este es el primer accesorio. A ver esas cajitas. Vamos a ir con zapatos. Una tienda que estuvo en Uruguay, que lamentablemente después se fue, pero aquí la encuentro todavía, es Payless. Y estaban con una promoción en la que el segundo par de zapatos lo pagabas 50%. Entonces, creo que, sí. Este fue el que me quedó al 50%. No recuerdo exacto, discúlpeme el precio, pero no sé si eran 20 o 30 dólares. Muy barato. Es de la marca American Eagle. Acá está, ahí tiene el precio adentro. Salían originalmente 28 dólares. Son estas chatitas, en este color, así como color tostado, color whisky, que me gusta tanto. Mira, yo ahora estoy usando... Ay, perdón que te pegué ahí. Estas de... ¿A qué paro? Son muy blanditas. Si tienen el pie gordito como yo, les cuento que este es en el número, además de que es como un 37, ahí creo que ven que dice white. Entonces, esta parte de acá, esto es más bien ancho. Que es justamente lo que yo necesito, porque cuando tienen la punta muy finita, me molestan o me hacen doler. Así que este es el primer par. Este fue el que pagué un poquito menos, el 50%, porque el otro era un poco más caro. Que son unas sandalias. Que ahora dice que eran muy bonitas, porque sé que no se acuerda ya. Estas son las de la marca Montego Bell Club. Así, esta marca no la conozco. De esta de American Eagle sí tengo varios pares. Estas las compré en un 7,5. Eran el único par que quedaba. Ahí que les voy a mostrar una si quieren. Y son estas sandalias también en el mismo... prácticamente el mismo color. Estas estaban a 32,99. Son así de... como le dicen a veces como de cuña, o taco corrido, o taco chino. Son los distintos nombres que tienen. También son bastante hinchitas. Entonces quedan muy bien en esta parte de acá de lo que sería como... No sé, no es el empegne, porque el empegne es la parte de arriba, pero... La parte ahí de los dedos. Son súper, súper cómodas. Ya me las probé y quedan muy bien. No son muy altas, así que... Quedan unas parecidas, sí. Para todos los días quedan súper bien. Como les conté, es un 7,5. Es un medio puntito más que esas. Que esas hubieran llegado a un 7, pero 7,5 eran las únicas que había. Vamos a ir con otros zapatos de otro lugar. A ver, ¿te gustan esos? Vamos con esos. Fuimos, en un video anterior les conté, a toda una zona de outlet que se llama Los Pueblos. Donde estaba el outlet de Nain, que compramos varias cosas. Hay como muchos lugares. Hay una, después una tienda que se llama Saks, que también es una tienda por departamento. Los niños se compraban varias cosas, estaban tan bien. Era un lugar enorme, no nos dio el tiempo como para recorrer todo. Pero ahí descubrimos esta casa que se llama... ¿Cómo está? Bellini. Bellini Fashion Footwear. Yo me compré dos pares de zapatos. Y al lado está otra que se llama... El Mercado del Calzado, una cosa así. Estaban como unidas, pero las cajas eran diferentes, tenían distinto nombre. Y ahí los niños se compraron un montón de zapatos. Por ejemplo, los que tienen que ir ahora, eso. Estos Nike. Me encantan. Súper lindos. Creo que estaban a 45 o 50 dólares. Sí, por ahí. Creo. Bueno. Necesitaba un recambio de zapatos. Exacto, necesitábamos el recambio de zapatos porque ya o no le quedaban bien o estaban hechos pedazos. Pero bueno, de esta tienda de Bellini, como les decía, me compré unos moccasines muy clásicos. La marca se llama Natural Wonders. No sé si tendrá el precio por acá, pero... Si recuerdo, eran... No llegaba a los 30 dólares. Acá, miren, justo, exacto. Miren qué memoria. ¿29? Casi. Ahí, 29,95. Bueno, son re suaves. Son muy lindos. No sé si tienen algo de... Son talle de 36, 37. Calzado de dama. Es como de napa. Es como una especie de napa. Creo que son industrias brasileñas, si no recuerdo mal. Es el clásico moccasines. No tengo ninguno así. Es algo que estuve buscando en varios lugares. Es súper... Miren lo que es. O sea... Miren qué delicada, qué bonita que es la hebilla. Y bueno, la verdad que... Están muy, muy bien. Y el precio ideal. Esa fue la primera compra ahí en el aula. Esta es una caja muy bonita. Le gusta la caja, Piara. Se llama... Dice... Enjoy the little things. Refresh. Refresh. Y son unas sandalias que tienen así una onda como las... Como si fueran las Birkenstock. Dicen Refresh. Estas las compré en un 38. Y ahí creo que las pueden ver, ¿no? Son como... No sé, me gustaron. Como muy cool. Muy verano, playeras, así como de... Como de fibra. Son... Son talleras de 38. 38, sí. Como de fibra, con polleras, con jean. ¿Verdad? Sí. Con todo eso va a quedar así como... Queda perfecto. Perfecto. ¿Con qué seguimos, Kiari? La suela, ¿qué? La suela es que es así, entonces no te resbalas. Exacto. Escalonada así para no resbalar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, todo lo que queda es de Tommy Hilfiger. ¿Qué pasó? Vamos a una casa que se llama... Creo que la que se llama BBB, que también estaba con descuentos, que tenían algunas cosas de Tommy, y estaban con este descuento. Acá dice 87.95, pero creo que sobre eso es que aplicaron el descuento. Ahí dice 87.95. Tengo mi mochila de Tommy, pero la verdad es que está muy fea. Está muy fea y aunque me da un poco de lástima, creo que la voy a regalar. Es más pequeña que esta. Tan chiquita como esa que yo tengo, no tenían. Pero está re linda igual. Sí, está hermosa. Creo que estaba a... No sé, acá dice 83 dólares. Pero me parece que era menos lo que pagué. Sobre eso había como un 20% de descuento. No recuerdo. Pero ahí ya lo pueden ver. Esta es más grande que la que tengo. Esto es como más como de cuero para viajar. Tengo un par de viajes este año. Creo que... Creo que me puede servir bastante. Miren qué lindo esa parte de ahí. Y luego se abre... Sí, se abre ahí adentro. Ya no lo podés decir. Pero los cerrajes, miren ahí. Es muy lindo. Con eso evita como que se abre. Exacto. Pero es como pesado, de buena calidad. Y el tamaño de la que tengo me gusta porque es así más pequeñita. Pero esta me parece que... Pero esta entra mucho más cosas. Entra un poco más de cosas. Yo creo que estoy ahí para viajar. No quería que fuera tan sport como esa otra. Ah, sí. Entonces me parece que iba a quedar bien. Bueno. Eso fue esta tienda que les digo BBB. Después... Tenemos... Y las dos últimas cositas que son de... De la... Ahí va. De la tienda Tommy Hilfiger específicamente. Acá tenemos otra. ¿Quieres saber? Exacto. Ahí mi marido se compró algunas cosas también. Ahí. Y yo me compré ropa y esto. Acá están las bolsas que están muy lindas. Había algunas piezas que estaban al 50% de descuento. Otras a 20%, otras a 30%. Estaba como muy interesante. Esta fue en la casa que está por acá en Costa del Este. En el mall que se llama Town Center. No sé si seguirán con las promociones. Pero bueno. Miren lo que encontré. Este super bolso que me encanta. Creo que es el que voy a usar justamente para viajar. Para llevar la computadora. Y eso creo que... Si me llevo estos dos... ¿No? Para mí temprano. Me gustan estos dos. Incluso tenían la mochila que era exactamente igual a este estampado. Pero primero yo me había comprado esta. Y después si pensaba como que las dos muy iguales... Capaz que no me gustaba tanto, ¿no? Así me parece que pueden quedar más lindas y no tan reiterativas. Así que este bolso precioso. Este estaba al 50% de descuento. Así que la pagué 51 dólares. Toma. Así. Enorme. Acolchada. 51 dólares. Sí. Estaba al 50%. ¿Me costó entonces? Acá ven. Me costó 50. 51 porque salía 102. Entonces el precio normal era... 102. ¿Viste la matemática? La matemática está ahí. Je, je, je. Está muy buena. Tiene para poder ponerle... Ah, pues si lo querés con cosas... Exacto. Si no lo querés. Que eso también me parece para viaje. Me parece que está espectacular. Ahí me lo puedo... Está rinando la bolsa. Enorme. Me lo puedo colgar. Lo llevo ahí. Incluso puedo llevar hasta esta y esa otra juntas arriba. Como en lugar de llevar un carrion que a veces es más molesto. Despacho la valija un poco más grande y me llevo estas dos. Así que súper bien. Y nos queda la última. Bueno. También aprovechando los descuentos. Esto va a ser un poco difícil de mostrarles. Es un vestido que también estaba al 50%. Así que lo pagué. Creo que eran 50 o 60 dólares. El talle es 38. Y es un vestido... Jean. Un vestido como si fuera así. De jean. Tal cual. Que se puede usar también abierto. Como si fuera una tercera pieza. Como si fuera una especie de... Como si fuera un chalico. Ah, sí. Es así. Es así. Uy, te la veo. Acá. Tiene la cintita. Y sé que no es la mejor forma quizás ahí de mostrárselo. Pero les prometo, prometo, prometo que después lo van a poder... Ver mejor. Ahí está la cullera. ¿Puesto? Sí. Después se las mostramos así puesto. La calidad es preciosa. Es un jean... Eh... Super suave. Es un jean de algodón. Pesado. En cuanto a la calidad que tiene. Se puede desabotonar completo en todo su largo. Y tiene los bolsillitos. Así que este está muy, muy lindo. Eh... Lo tenían en el manequí. ¿Qué? Puesto con un... Ah. Era con un pantalón, una remera y esto por encima abierto. Y creo que fue la figura esa del manequí lo que me conquistó totalmente. Me encantó cómo estaba hecho. El estilismo que tenía. Estaba bien. ¿Te acuerdas que le pasábamos por ahí y le dije me encanta este? Sí. Bueno, ¿qué más hay ahí? Y para terminar, así lo hacemos... No eterno. Tenemos esto. Una t-shirt. Estas también estaban a 50%. Creo que me quedaron a... No sé. Creo que eran unos 20 dólares. Son las típicas así de Tommy. Esta es en el talle XS. Es un blanco, no un blanco nuclear, es un blanco un poquito más apagado. Dice Tommy Hilfiger ahí en como un azul. Ahí para variar un poquito. Y esta. Muy clásica. Y una igual en celeste porque me gustó el color también en XS. La cámara medio que se ve violeta, pero... Sí, capaz que se ve más violeta ahí, ¿no? Sí, la cámara se ve violeta, pero es celeste. Sí, exacto. Así que la blanca y una celestita. Una celeste violeta, ¿sabes? ¿Queda algo, Keri? No. ¿No queda más nada? ¿En serio? No. No nos queda más nada. Se nos acabó el haul. ¿Qué hacemos ahora? Así que nada más por el video de hoy. ¿Qué les tenemos que decir? Que den like. Like. Se suscriban. Se suscriban. Y que comenten. Y que nos comenten. Y nos sigan en Instagram. Arroba Nia 8791 para que nos sigan por Instagram si todavía no lo hacen. Y nada, nos vamos a ver en el próximo. Sí. Si quieren ver algún otro tema, algo que les interesa, nos dejan por acá. Comentarios, saluditos, lo que quieran. ¿Sí? Sí. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por estar. Chau. 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 Gracias por ver el video.